¡Hola amigos de CobraKai! El día de hoy traemos un top muy especial que son 10 decks que no son Zodiac y que lo pueden lograr porque este formato está lleno de Zodiacs y se que algunos piensan que no pueden armarse nada todo está muy caro pero no es así hay algunos decks que pueden hacerle competencia que pueden rifarse un poquitillo y vamos a decir los 10 no tienen un orden porque unos van a decir no es que porque este más arriba que este si este rifa más que el otro no tienen un orden solamente son los 10 decks que pueden rifar junto al Zodiac tenemos por ejemplo el Inferno de todos saben que este deck está muy muy bueno con la nueva magia que está muy potente y seguramente pues pueden lograrlo porque se convocan, se pueden encadenar y pueden acabar con esos Zodiacs molestos otro deck es el Cosmo así es amigos el Cosmo puede lograrlo a pesar de que el Zodiac puede jugarle trance a sus monitos tu acuérdate que tienes una carta muy especial que se llama Cosmojo donde te puede estar esos monos molestos del Zodiac amigos y aparte al Cosmo si le hacen barra no le duele tanto porque pues puede hacer otras cosas aparte de esos de Zodiacs o Sigros así es amigos otro deck también lo puede lograr que yo estoy viendo que está mucho en las plataformas en línea y que en Estados Unidos es el Skull Servant aunque no lo crean amigos ese deck está mucho declarado por esta magia nueva que le ha dado todo el poder y te pueden poner un mono de 7000 o de 9000 en primera del turno así es amigos y te pueden matar de un solo golpe los Mermail amigos no olvidemos a los Mermail que este deck también es muy bueno se puede jugar con las ranitas aparte pues también reive, combo, destruye, mixto los Zodiacs el único problema ahí pues puede ser la barrera porque siempre es el turno 2 donde juegan pero fuera de eso también pueden jugar sin barrera solamente con hacer el OTK y también pueden jugar Kaijus amigos así que también el Mermail es un buen deck otro deck que también se puede posicionar en este lugar es el Paleozoic así es amigos este deck se combina con muchas cosas ya sea también con las ranitas ya sea con los monos de juego que se tiraban al cementerio que hacían destrucción infinita que eran los vulcánicos así es amigos este deck aún lo puede lograr porque pues a pesar de tener un turno lento que es un turno 2 donde juega pues si puede hacer exit muy chido si puede rifarse el físico otra deck que lo puede lograr que ustedes dirán que ya estaba muerto es el Monarca a pesar de que hoy en día todos juegan a Ciclones también puedes jugar mucho tu jugada que sea Vanity Fiend y de ahí no lo pasan y se que muchos traen side contra eso pero recuerden la magia de los monarcas que evitaba que se destruyen y así es amigos el monarca también lo puede lograr otro deck que también puede que lo logre y yo digo que si lo puede lograr es el... así es amigos los lazados oscuras los Star Lords ¿por qué? porque por ejemplo tienen facilidad a que llegue Vanity Fiend o que llegue Christian y aparte pues si lo juegas un poco diferente a lo que todos lo juegan puede rifarse recuerden que este deck también tiene trampas muy chidas que se pueden quitar a varios monos pues ahí malolientes y asquerosos ¿no? el siguiente deck es el Blue Eyes así es amigos este deck todavía no está muerto y la razón por qué este deck puede jugar es por la magia que lo revive porque por ejemplo si llegas a reír un Blue Eyes te haces entrar ansia o alguna cosa pues tú remueves la magia y tu monstruo aguantó un turno más así es amigos este deck también lo puede lograr porque aparte de que pega muy duro tiene el combo de que rehíben a este monstruo que es de los Hammer Feige con el otro Pedgran y ya pues le quitas el extra de que al oponente ¿no? puede que lo logre y puede que si lo logre todavía muy bien y también puede que la barrera no le afecte porque son... tú puedes bajar puros Blue Eyes y no hacer Synchronous ni si tú pegar al loco y poder ganar así es amigos otro deck también lo puede lograr pero les voy a dar un consejo para este deck es el ABC el ABC todavía sigue siendo un buen deck pero la barrera lo puede parar mucho o en su defecto está habiendo Deck Profile donde los Zodiacs comentaban que ya a la vez no hay que sadiquearle nada porque le ganan únicamente con los Kaiju así que amigos como consejo puedo decirles que pueden jugar Call of the Contest o en su defecto pueden jugar Oasis o Dragon Lords precisamente para revivir ese ABC que nos quedaron con el Kaiju y pues seguir haciendo jugada porque lo contrario te vas a morir así es amigos porque ya nadie traía en Saidek pues la system down ya todos traen los Kaiju y los Kaiju están de a kilo hoy en día hoy quiero darle un consejo a este deck que a la corte se dirán como que estás loco de tu cabeza es el deck de los Magnet Warrior así es amigos si ven todas las combinaciones de los decks ahora traen Kaiju y tú puedes hacer lo mismo con los Magnet Warrior porque los Magnet Warrior pueden jugar muy fácil pueden jugar por ejemplo a Pachycefalo también pueden jugar por su campo que se quita los monos con que les pegan sus monitos y aparte si destruyen a este mono de los Magnet que es pues el ganote ese Valkirion así es amigos este Valkirion si lo destruyen pues traes a los tres monos y tienes oportunidad de hacer más juego aparte recuerden que jueguen también en la fusión que se puede jugar y negar cosas más aparte las Gorgónicas que son este exhibe 3 que niega y vuelve cero el ataque de tus monos oponentes así que puede ser una opción para jugar no me crean pruébenlo y verán que es una buena opción porque el domingo pasado vimos como ese deck pudo combatir contra un DDD otro deck que se puede rifar amigos es este deck de los Zicos Locos que se hacen fusiones y así así es amigos este deck es el deck de los Metal Falls con sus diferentes variantes ya sea con My Specter o con estos monos que son los Janshin que también son una buena combinación se pueden rifar y sobre todo porque todos traen Zyde contra ellos pero no se preocupen ustedes contra Zydekean y rompen la jugada y lo pueden lograr y por último amigos pues tenemos este deck DDD que a pesar de que ya todos ya no lo iba a jugar ya quedó olvidado debido a los Zodiacs pues recuerden que el DDD también tiene buenos combos tiene buenas cargas y sobre todo muy buen soporte la verdad es que a este deck le falta soporte todavía le faltan muchas cosas y sobre todo está completo aprovechen lo único malo de este deck es su turno 2 pero pues siempre está el Zydeke recuerden que hay que pensar Zydeke para turno 1 y Zydeke para turno 2 para pues no perder en el intento y bueno amigos esos fueron los 10 decks que pueden rifarse en este formato que no son Zodiacs y por supuesto todo algo que olvidé decirles es que esos decks también los pueden combinar con Zodiacs pero si no quieren no hay problema y bueno amigos eso fue todo espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse darle like, compartir y nos vemos en el canal amiguitos